Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión vengo a enseñarles a hacer un video de cómo hacer dibujos. Lo único que necesitan es una libreta de preferencia de cuadrícula y un lápiz, no solamente, y una goma. Bueno, como verán, aquí está mi goma y ya tengo mi lápiz. Ahora les voy a enseñar. De preferencia decidí no utilizar lo que son reglas y este tipo de cosas porque son como que un poco más especializadas. Entonces preferí mejor la hoja cuadriculada porque es más fácil y no tienen que estar tomando tantas medidas. Bueno, he decidido que voy a, en este primer video, voy a enseñarles a hacer lo que son diferentes tipos de cubos para que ustedes practiquen. Lo principal es practicar mucho porque el dibujo no es en sí algo fácil y he visto que mucha gente se siente incómoda o llega a sentirse realmente mal porque no pueden hacer un dibujo con dimensiones como hacen algunas personas que ya tienen mucha práctica. Entonces lo que quiero con estos cubos es cuando ustedes empiecen a practicar, empiecen a tomar precisamente lo que es habilidad para poder hacer dimensiones como son 3D, 2D o lo que ustedes se imaginen. Es más que nada práctica antes de pasar a algo un poco más difícil. Bueno, entonces voy a comenzar. Lo primero que tienen que hacer es... Aquí tomando una de las cuadrículas, aquí en medio. No se ve la pieza. Ahora sí, ya veo. Bueno, acabo de descubrir que el lápiz no se ve muy bien ante las cámaras del celular, así que decidí que mejor voy a utilizar un plumón para que ustedes puedan ver mucho mejor el diseño que ustedes van a tener que practicar para poder hacer estos cubos. Y, bueno, ya me manché. El motivo por el cual no voy a utilizar reglas es para que ustedes también aprendan a... Bueno, más que nada desarrollen lo que se considera como pulso para poder dibujar. Entonces lo que es la hoja cuadriculada les va a servir muy bien. Lo que necesitan hacer es... Vamos a utilizar un cuadrado de 6 cuadritos chiquitos. ¿Sí? Son 6 arriba y 3 a un lado. 6. Y, finalmente, cuando lo cierren van a ser 9. Aquí está. Tenemos el cuadrado. Y, sin reglas, se van a guiar por lo que son los cuadritos más chiquitos que se ven en azul. Y estos los van a unir a la distancia que ustedes deseen. Todo va a ser a mano. ¿Sí? Ahora voy a poner de yodo. Y luego aquí... No sé si notarán. Se ve claramente como están en forma diagonal en los cuadros chiquitos. Y, bueno, ya hicimos dos en forma diagonal. Y, tomando lo que es la otra esquina de esta línea, vamos a tomar la misma cantidad que habíamos tomado en esta. Pero al final de esta otra línea. Así. 3 acá. Y 3 arriba. Y, vamos a cerrar el cuadrado. Aquí está. Como notarán. Y, luego, pongo estos otros dos cuadros en diagonal. Igual aquí abajo. Diagonal. Y, también, en la otra esquina que falta de nuestro cuadrado. En diagonal. Y, ya tenemos un cubo. Estos cubos son los que yo quiero que ustedes empiecen a practicar. Para que, así, conforme, mientras más los practiquen, más van a desarrollar lo que quiero que son dimensiones. Y, aunque se ve sencillo, porque en realidad sí se ve muy sencillo, sí van a poder desarrollar esa habilidad que les estoy mencionando. Y, pueden hacer, así, como este cubo de muchos otros tamaños. Por ejemplo, uno más chico. Igual, tomando 3 de lado. Y, 3 arriba. Igual, vamos a cerrar. Pueden hacerlo únicamente tomando un cuadro chiquito. Y, este cuadro chiquito, nomás van a hacer una diagonal. Y, pueden hacer otra vez cerrado el cuadrado del fondo. Que son 3 arriba. Un lado y 3 arriba. Igual lo cierran. Y, aunque solamente han sido... A ver, lo cerramos. Ahí está. Y, como notan, estos dos cuadritos que ven, estos cuadritos chiquitos, o este que está aquí, aunque son únicamente dos, sí se nota la diferencia de tamaño. Uno está más grande, lógicamente, y el otro está más chico. Igual, pueden tomar 3, 6, 9, todos los que ustedes quieran. Y, les va a poder dar el efecto de que se vea uno más grande. A ver. Uno se vea más grande que el otro. Si ven mi sombra, es porque ahorita yo estoy haciendo el video de noche. Y, lógicamente, tengo prendida la luz de mi casa y se ve mi sombra. Pero, para eso tengo el plumón. Que ustedes pueden verlo claramente en mis hojas. Y, ahora voy a hacer uno más grande. Vamos a tomar 4. ¿Por qué no? Aquí están estos 4. Uy, si se me sale de celulares, que lo estoy haciendo yo. No tengo ayuda de nadie. Así que... Ay, si silbar la hoja y ver lo que estoy grabando aquí con la pantalla. Vamos a volver a cerrar. Aquí está nuestro cuadrado. Igual nos vamos... Bueno, esto sí va a salir así. Se nota... Mmm, aquí está. Ah, este salió un poco más chistoso. Bueno, no chistoso, pero sí se ve la... Se ve un poco más simétrico. No sé cómo podría llamarle. Porque si lo notan, si se ve grande. Pero parece una línea aquí. Pero es el mismo efecto que hacen estos... Estas medidas, estos cubos. Que igual, aunque se ve así como si fuera un rombo. También se puede utilizar mucho el mundo dibujar. Ya que después, si nosotros le ponemos, por ejemplo. A esto, unas líneas. Vamos a ponerle... ¿Si le pongo puntos o líneas? Le pongo líneas porque me hace unas así. Así. Y otras hasta arriba. Así. Y... Si nos podría llegar a dar este efecto. Ahora, con estos cubos, por ejemplo. Si copiamos o trato de limitar lo que vemos aquí arriba. En una forma ya más limpia. A ver. Vamos a ver. No se me lo abro. A ver, aquí tengo tres. Si van a estar son tres. Y habíamos... Bueno. Habíamos tomado aquí lo que son uno, dos, tres, cuatro. Y aquí vamos a tomar... Acá. Igual estos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cuatro. Y aquí tomando esta vista. Uno, dos, tres, cuatro. Y si notamos. Ya estamos haciendo. Es el mismo cuadro que hice allá arriba. Pero ya en una forma más limpia. Igual tomando... Basándonos únicamente en las... Cuadritos que ya tiene la hoja. Todo está hecho a mano. No estoy utilizando reglas. Y eso es muy buena práctica. Que no estén utilizando reglas. Pero de preferencia que sí tengan una base. Ya ven. Aquí se ve... Bueno, se ve así. Ya está más largo. Pero aquí ya es cuando ya le quitamos lo que son las partes abajo. Bueno. Estos son los cubos. Y ustedes los van a tener que practicar. Son los cubos. Es un mediano. Uno más chico. Aquí tenemos uno extra grande. Y aquí como se ve el extra grande. Pero ya sin diseño que es el fondo. Y como les había dicho. Están hechos a pulso. No están hechos a regla. Les realmente, realmente pido. Me gustaría que utilizaran. Que son hojas cuadriculadas. Enrollar pulso. Y se les puede hacer fácil. Hacer cualquier dibujo. Como hace cualquier chico o chica profesional. Que hayan visto en cualquier otro lado. Bueno. Estos son los cubos que les había comentado. Y realmente me gustaría que si los practicaran. Realmente les va a ayudar. En otros videos vamos. Bueno. Voy a enseñarles otros modelos. Y después vamos a hacer diseños mucho más complejos. Y espero que les haya gustado. Cualquier duda. Sugerencia. Algo que les gustaría aprender a dibujar. O cualquier cosa. Pueden dejármelo en los comentarios. Y con gusto. Yo voy a hacer un video. Tratando esos temas. De los que ustedes me hablan. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.